Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a la hora que ustedes escuchen y vean esto. Primero quiero agradecer la invitación de los organizadores de esta primer Expo Agro Digital por tener este espacio y la posibilidad de, bueno, hacer algunas reflexiones sobre política agropecuaria, sobre la actualidad y algunos desafíos que tiene la actividad agroindustrial. Específicamente, más allá de algunos comentarios que quiero hacer sobre la situación del presente, la coyuntura. Quisiera referirme a temas que están en la preocupación del sector como la política y la comunicación. Primero quisiera hablar un poco sobre coyuntura, sobre el presente, los desafíos de corto plazo. Afortunadamente en las últimas semanas se está viendo una recuperación del precio de los granos, con lo cual la campaña agrícola 2021 se encara con una perspectiva diferente a la que se pensaba hace, digamos, un mes o tres semanas. Bueno, se produjeron una serie de factores como, bueno, sequías en el hemisferio norte, China que está otra vez siendo una locomotora en cuanto a la demanda de alimentos después de su recuperación de lo peor de la peste porcina africana y de las consecuencias del coronavirus. Y en las últimas semanas los especialistas del mercado de granos están notando que hay una recuperación de precios fundamentalmente de soja y de maíz. Bueno, en la Argentina, como sabemos, las circunstancias son difíciles debido a una sequía, una sequía muy complicada que está afectando sobre todo a Córdoba, a parte de Santa Fe y a parte de la provincia de Buenos Aires, que hoy está afectando al trigo y que, bueno, ya es por todos conocido que no se va a llegar a un volumen de cosecha de 21 millones de toneladas como se estimaba antes del comienzo de la campaña, sino que probablemente se lleguen a 19, 20 o quizás menos dependiendo del factor climático. Esto también está complicando o preocupando sobre la siembra de maíz, la siembra temprana de maíz. Es decir, si no se recuperan los niveles de humedad, esto podría ser preocupante. Pero bueno, vemos que otra vez la agricultura le está dando una señal muy positiva al gobierno que la recuperación de la economía argentina, la necesaria recuperación de la economía argentina, tiene a la agricultura lista otra vez para producir e invertir. Por supuesto, además de los problemas climáticos, hay problemas económicos como la incertidumbre sobre la situación macroeconómica, especialmente por la cuestión del tipo de cambio que al agro realmente lo afecta y está perjudicado por tener estos tipos de cambios diferenciales. Además de enfrentar la dificultad de la restricción al acceso de divisas, hay sectores como proveedores de insumos que ya lo están notando, que tienen dificultades para importar, pero aún así el agro tiene señales que puede responder y que puede otra vez, como lo ha hecho en situaciones difíciles, recordemos la sequía del 2018, que puede responder con una muy buena campaña agrícola. El otro foco de incertidumbre o de limitante para que pueda haber una mayor expansión lo encontramos en la presión impositiva. Bueno, el gobierno, si bien está hablando de llevar adelante una reforma impositiva, nada parece indicar que en esta reforma impositiva incluya alguna baja de los derechos de exportación, de las mal llamadas retenciones. Bueno, en trigo y maíz todavía el gobierno tiene la potestad de subir tres puntos porcentuales, las retenciones, llevándolas del 12 al 15%, ha dicho que su intención no es hacerlo, pero es un riesgo que todavía existe. En soja se mantiene el 33%, que por supuesto es una limitante en cuanto a que el productor pueda capturar el precio pleno, el precio lleno que hoy expresan los mercados internacionales. Por el lado de la ganadería, la mejor noticia viene por parte de las estimaciones de exportaciones de carne de vacuna. Distintos especialistas como Víctor Tonelli están calculando que la Argentina llegaría a fin de año a un volumen de un millón de toneladas de exportación de carne de vacuna. Superaría el récord que ya tuvo el año pasado, que llegó a poco más de 800 mil toneladas, no 800 millones, 800 mil toneladas, y con un volumen de, un monto en exportaciones que llegarían, que superarían los 3 mil millones de dólares. Otra vez, también la ganadería demuestra que cuando tiene señales claras, señales concretas, para expresar todo su potencial, puede desarrollarse, puede crear planes de inversión, puede conquistar mercados y aumentar la presencia en los mercados donde ya está. Así que estas son señales muy claras que está expresando hoy el campo argentino, que es todo un desafío entender de qué manera las puede procesar el gobierno. Hay una novedad, no, digamos, no de estos días, pero una novedad en el escenario y en las costumbres a las que el campo o en la forma de actuar que tiene la actividad agroindustrial, que es el desarrollo, la creación del Consejo Agroindustrial Argentino. Bueno, son ya casi más de 50 entidades que se han comenzado a reunir para elaborar lo que se conoce como una ley de promoción de exportaciones agroindustriales, que también, bueno, mantenga al mercado interno como uno de los destinos, digamos, a no descuidar y a no desatender. Bueno, las entidades, que básicamente son bolsas de cereales, exportadores, acopiadores, hay también entidades rurales, no está la sociedad rural argentina, entidades de las economías regionales, lo que proponen es una ley para dar estabilidad fiscal y financiera por entre 10 y 15 años para llegar a tener exportaciones de 65 mil millones de dólares a 100 mil millones de dólares. Se han reunido, las entidades se han reunido con la mayoría del arco oficialista, con el presidente Fernández, con la vicepresidenta Cristina Kirchner, con gobernadores, con la oposición, y hasta ahora todos han dado su visto bueno para que esta ley avance. Por supuesto, estamos hablando de la Argentina, en la que todavía no se pueden dar las condiciones para votar una ley simple que no merezca, crezca, digamos, un gran debate, como estamos viendo en los últimos días en el Congreso, leyes sobre las que hay acuerdo o relativamente consenso, no se puede llegar a una votación, porque además hay otras, digamos, como telón político de fondo, hay otras leyes como el intento de reforma judicial que quiere hacer el gobierno, que, bueno, despierta dudas muy razonables sobre la posibilidad de que se respeten, digamos, la independencia de los poderes. Así que, en este contexto, el agro está diciendo, bueno, nosotros queremos una ley de largo plazo, una política de Estado que trascienda a los gobiernos. Me parece que esta es la novedad más importante que trajo el agro en los últimos meses, que, por supuesto, todavía merece un debate y merece una discusión mucho más profunda, porque hay temores fundados y razonables en quienes dicen, bueno, que esta no sea la oportunidad como para que una parte de la cadena capture un valor que produce, el valor que produce otra, mediante leyes, mediante normas. Por ejemplo, está en debate la cuestión del diferencial arancelario, del complejo oleaginoso. Los exportadores dicen que esta es una medida necesaria para responder a la protección que fijan los países importadores como China, protección para, digamos, para el producto de menor valor agregado, es decir, que ellos quieran importar, prefieren importar grano en vez de importar harina, harina o aceite para poder procesarla en destino, en su, mejor dicho, en origen, para poder procesarla ellos. Pero los productores, entidades de productores, dicen, bueno, esos tres puntos de diferencial es una renta que los exportadores y procesadores capturan de la producción. Bueno, ahí el sector tendrá que discutir, que sentarse en una mesa, ir con los números, discutir, encerrarse y decir, bueno, tenemos que lograr una solución de consenso y acuerdo para que ganemos todos. Esto es lo más difícil de lograr. Lo mismo ha pasado con otras leyes u otras propuestas que desde hace años se hablan en el sector y que no han logrado concretarse, no han logrado avanzar, como la ley de semillas, que estamos hablando, yo creo que ya desde hace 25, 30 años, para reformar la ley de semillas, para reformar la ley de semillas, y que no han logrado estabilizarse ni aún con gobiernos, en teoría, un poco más amigables hacia la producción, como fue el gobierno anterior, el gobierno de Macri. Podemos decir también que esto está por pasar con la renovación de la ley de biocombustibles que vence en mayo del año que viene. Bueno, pero esta vez la discusión no es tan interna sino que es externa. Y quiero en este punto, a partir de este punto, hablar sobre política, sobre el tema política y comunicación del agro. Ustedes saben que, bueno, hemos escuchado en infinidad de seminarios en muchísimos, muchísimos espacios que el agro no comunica bien. Bueno, se llaman expertos, se llaman a figuras, se habla, se teoriza, se pone en práctica. El agro, digamos, no logra sus objetivos porque no sabe comunicar. Y, bueno, hay como una especie de, se autoinfligen, digamos, medidas o se hace todo un drama sobre supuestas, digamos, errores, autocríticas de cosas que no se hacen bien. Yo me permito disentir con esta idea, con esta teoría, con estos fundamentos, porque me parece que lo que no se logra captar, lo que logra ver, es que antes del tema de comunicación, la actividad del sector lo que no tiene es una política, una organización, no tiene en claro el horizonte, el rumbo de lo que quiere lograr, de quién es, de lo que quiere lograr, de quiénes son los sujetos, quiénes lo componen y cuál es el objetivo. Cualquier esquema, teoría de la comunicación, dice que si uno no tiene en claro cuál es el mensaje que quiere emitir en cuanto a lo que es y a los objetivos que quiere lograr, va a establecer una comunicación que no es efectiva. Entonces, me parece que antes de plantearse o antes de afirmar y repetir como lugar común el agro no comunica bien, habría que pensar en cómo se organiza, cómo actúa, cómo son sus entidades, cuáles son sus intereses, qué se propone hacer. Hay que ver en espejo, o habría que mirar, observar, otros sectores, otras actividades que tienen intereses muy claros, objetivos muy precisos y son capaces de... y bueno, muchos de estos intereses, muchos de estos objetivos son contrapuestos con los que tiene el agro, o es capaz de ponerle un freno al agro, a la agroindustria, con tal de lograr sus objetivos. Dos ejemplos, el ambientalismo, o los pseudoambientalistas, ¿no? Lo estamos viendo con la cuestión de la ley de humedales, con los incendios en el Delta, en Córdoba, en Formosa, que lo primero que dijeron, la culpa es de la producción agropecuaria. Son los productores agropecuarios que quieren quemar pastos para expandir la frontera agropecuaria, para que el pasto rebrote y que el ganado esté en mejores condiciones. No tuvieron una sola prueba, o sea, no había ninguna prueba, no encontraron a ningún productor agropecuario que estuviera haciendo esto. Sí, sabemos que es una práctica que se hace, que algunos lo hacen, pero omitieron, por ejemplo, la cuestión de la sequía, es una sequía enorme, feroz, solo alcanza con ver la página del Ministerio de Ambiente de la Nación, que tiene informes mensuales en los que advierte sobre los riesgos de sequía, y ya desde enero lo venía haciendo, hubo una bajante histórica en el río Parana, pero, pues bien, ciertos ambientalistas no dudan en acusar, mentir, sobre el sector agropecuario, sobre la actividad agroindustrial. Tienen, hay que reconocer que son muy eficientes comunicando, que actúan en red, que captan a la gente joven, que tocan una fibra que es una preocupación de todos, y lógica, como el ambiente, sobre el riesgo que está viviendo hoy el planeta, con el cambio climático, y logran adhesión. Ahora, no les importa no tener pruebas, no tener evidencias sólidas de lo que dicen. Lo mismo ocurrió con el caso del intento, o con el proyecto que se está hablando, de producción de carne porcina, establecer granjas para producir y exportar carne de cerdo a China. Lo mismo, han dicho barbaridades, que contamina, que son chiqueros, que produce el coronavirus, pese a que la Argentina, en cuestión de sanitaria, de carne porcina, tiene el estatus sanitario más alto del mundo. Es decir, acá no hubo gripe porcina, por ejemplo. Y pese a que es un sector que su potencial, recién en los últimos años, está comenzando a expresarse. Es decir, que está muy atrasado con respecto a otros países como Chile y como Brasil. No importa. Parte del ecologismo, parte del ambientalismo, digamos, ya se abalanzó para decir que este es un proyecto nocivo para el ambiente, para la producción. Son capaces de decir cualquier cosa. Esos son los desafíos. Estos son desafíos que hoy enfrenta el AVE. Veamos también la cuestión de los biocombustibles. Como decíamos, el año que viene, vence la ley de biocombustibles, los beneficios que daban. Bueno, hay una alianza de la industria petrolera con la industria automotriz que está diciendo que, bueno, los biocombustibles afectan a los motores, que si se aumenta el corte con etanol y con biodiesel, los autos, los vehículos, los motores van a sufrir inconvenientes. Es cosa que, por ejemplo, en Brasil tienen un corte con etanol mayor al que se propone en el primer año el proyecto de ley, a que los biocombustibles pueden ser una oportunidad muy buena como para reemplazar combustibles fósiles. Bueno, hay una alianza, de hecho, entre las automotrices y la industria petrolera, para que no haya un mayor desarrollo de la actividad que beneficie a la agroindustria. Bueno, estos son los desafíos que tiene la cadena agroindustrial. Y frente a eso, ¿cómo responde? ¿De qué manera responde? Es, digamos, cada uno, digamos, siguiendo cada entidad por su lado, sacando comunicados, expresándose, digamos, de una forma voluntarista, o hay alguna idea de, bueno, organización, coalición, en la que cada uno tenga en claro cuál es su rol, su papel, dejando los egos atrás, no diciendo, bueno, vamos a hacer esto porque yo me quiero posicionar para ser un presidente de una entidad porque después salto a un cargo político, o sea, digamos, ¿cómo dialogo con estos sectores? ¿Cómo dialogo con el gobierno? Porque hoy el gobierno no tiene, digamos, ha llegado a un límite para imponer nuevos impuestos. Pero sabemos que en otras oportunidades, cada vez que ha habido una crisis económica, un salto cambiario, como pasó en el anterior gobierno, un gobierno que, en teoría, era favorable a la producción, no dudó en aumentar las retenciones. Y pese a que el presidente Macri, en ese entonces, había dicho que él no pensaba hacerlo. Es decir, ¿cómo se dialoga? ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo se organiza la actividad agroindustrial para responder a estos desafíos? Para responder también a las demandas externas de la sociedad, porque la sociedad reclama, y con justa razón, que hoy la producción se haga de forma sustentable, que los alimentos sean seguros, digamos, y cómo hace toda la cadena para actuar como tal. Me parece que ese es uno de los desafíos más grandes que tiene la actividad, que tiene el sector, a mediano y largo plazo. Y la cuestión de la comunicación, creo que es un paso posterior. Por supuesto, siempre se puede mejorar. Hoy en día vivimos una explosión de las comunicaciones. Cualquier persona puede, por las redes sociales, es un comunicador social, no es solo individual, y puede jugar un papel y es lógico. O sea, hoy no son, como ocurría en el pasado, los profesionales o los medios grandes, los únicos protagonistas de esta red de comunicación. Los desafíos son, o sea, se puede, digamos, todo el mundo comunica. Hoy todos individualmente comunicamos. Pero, y por supuesto que se puede mejorar y se pueden hacer las cosas mejores. Pero, yo no soy de los que creo que todo es un problema de comunicación o que el agro comunica mal, porque de hecho comunica muy bien. Es un sector, como lo he escuchado decir, por ejemplo, Santiago del Solar, que entre sí no tiene secretos, es muy abierto, es muy transparente. Casi cualquier persona puede entrar en la actividad en distintas partes. O sea, que si es por un problema de comunicación, me parece que, creo que antes de eso, habría que plantearse qué organización tiene, qué protagonistas y qué objetivos tiene, antes de decir, esto lo solucionamos con un par de buenas campañas publicitarias. Así que, bueno, esta era unas ideas, unas reflexiones que quería compartir. Así que les agradezco a los organizadores de Expo Agro, a todo el equipo técnico por haberme invitado y por haber estado aquí con ustedes. Y, bueno, a seguir con esta Expo Agro Digital. Gracias. Revista Horizonte A, la vara bien alta en información agropecuaria. Pedí la versión digital sin cargo a info arroba horizontea.com Horizonte A, ciencia y cultura del agro. A24.com Agro, el sitio de la comunidad agroindustrial con toda la información que te interesa. Mercados, clima, tecnología, medio ambiente, inteligencia artificial, economías regionales, sustentabilidad, negocios y coberturas especiales a tu alcance. A24.com Agro, el campo en tus manos. Somos el medio de comunicación líder en Argentina de contenidos comerciales agropecuarios, impresos y digitales. Desde hace más de 25 años, ofrecemos resultados garantizados a través de la multicanalidad. Cada una de nuestras campañas aseguran información de compradores interesados que serán contactados por nuestro call center. Agroguía es resultado garantizado. Crecemos, interactuamos y evolucionamos diariamente para interpretar juntos los cambios que atraviesa el mundo que compartimos. Por todo esto, desde Democracia, queremos agradecerles a nuestros lectores, que somos el diario de mayor circulación de todo el noroeste bonaerense, que cubrimos 10 partidos donde viven más de 400.000 bonaerenses, que nuestra web es la más visitada de la región y está entre las 5 páginas más leídas de toda la provincia de Buenos Aires. Gracias a todos por hacer a Democracia cada vez más líder en la región. Democracia, mucho más diario. Supercampo, nuevas tecnologías, actualidad, alimentos, salud, empresas. Supercampo, lo mejor sobre la tierra. Todas las claves del agro en tus manos. AgroVoz, el medio multiplataforma con la información más importante para el agro. Un suplemento en papel, un sitio web y móvil con contenido audiovisual. Información precisa, útil y actualizada sobre lo que está sucediendo en el campo. Además, análisis de especialistas, eventos y jornadas de capacitación para que tomes las mejores decisiones. Encontralo todos los viernes con la voz y todos los días en www.agrovoz.com.ar AgroVoz, todas las claves del agro en tus manos. La Red Rural es el noticiero agropecuario de Radio La Red, con la conducción de los profesionales del agro. Marcos López Arriazu, Ricardo Bindi y Sebastián Salvaro. La Red Rural, el agro en movimiento. Una producción de Pampa Nuestra para Radio La Red. La Red Rural es el noticiero agropecuario de Radio La Red. La Red Rural es el noticiero agropecuario de Radio La Red. La Red Rural es el noticiero agropecuario de Radio La Red. La Red Rural es el noticiero agropecuario de Radio La Red.